Luciana quiere enseñarle a sus compañeros la importancia de tomar decisiones correctas al momento de resolver un conflicto. Para esto quiere hacer una animación interactiva en la cual se representa una situación de bullying. Luciana explora información sobre el bullying, el respeto, la diversidad y la convivencia. Propone los pasos de la animación en una hoja de papel. ¿Cómo lo hizo? En su animación Luciana plantea una situación de bullying y el jugador debe tomar diferentes decisiones, ver las consecuencias de éstas y llegar a una posible solución. Mientras construye el juego, utilizando Scratch, realiza consultas con sus amigos para mejorar la animación. Cuando está lista la divulga con sus profesores y compañeros de la institución. ¿Tienes alguna pregunta o problema sobre convivencia escolar que quieras resolver? Piensa bien. Explora el material que encontrarás a continuación.